Amigos míos, Adriana, Ifiar, Irene, Elsa, Ángel. Se acerca ya el día tan deseado. Hemos ido preparando el corazón juntos a lo largo de estos años. Vamos ultimando los preparativos. En catequesis lo hemos pasado muy bien y hemos aprendido mucho. Con Jesús, que era quien primero saludábamos al llegar a catequesis. Jesús lleva más tiempo que nosotros preparando este momento. Desde que os bautizasteis, desde antes de que nacierais, desde toda la eternidad, porque Él es Dios. Para eso se hizo hombre, para morir en la cruz y quedarse con nosotros por siempre en la Eucaristía. Qué grande es poder contar con este gran amigo, que nunca te va a fallar. Con los compañeros lo he pasado muy bien porque hemos estado jugando y haciendo cosas. El padre Carlos nos ha enseñado muchas cosas y nos lo hemos pasado muy bien con Él. Y la verdad es que me gustó estar con Él. Las catequistas han portado genial con nosotros y también nos han llevado de excursión a muchos lados. Nos lo hemos pasado genial. Durante estos años, hemos disfrutado juntos. Ya queda poco. El día de vuestra primera comunión será un día que jamás olvidaréis. Para acabar, las catequistas os damos las gracias por estos años tan preciosos que hemos pasado con vosotros. Y deseamos que nunca olvidéis que en la parroquia tendréis siempre una familia, estéis donde estéis y pase lo que pase. Hoy va a ser un día muy importante para nosotros porque esto lo llevamos mucho tiempo preparando. Hoy va a ser un día muy importante para nosotros. Ella os acompañará siempre a lo largo de la vida. Acudid siempre a ella, sobre todo cuando tengáis alguna dificultad. Jamás os soltéis de su mano. Que sea siempre estar en comunión con ese Jesús que tendréis en el corazón. Gracias por ver el video.